Vamos a iniciar de esta manera ¡Con la mano arriba! ¡Venga! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Venga! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Echele el sabor! ¡Sale! ¡Bario Solidero! ¡Cómo dice! ¡Hubo Martín! ¡Dice muchos ser buenos! ¡El rey de las explosivas! ¡Y famoso el barrio! ¡Los macabrones! ¡Para el Kiki y para Rodotega! ¡Esta noche para el Cuso! ¡Yo-Yo! ¡Con Excel lindo! ¡Para el Chilo Junior! ¡Para el Mighty! ¡Para el Lipi! ¡Para las Rojas! ¡Pues Marín! ¡Puartamaya! ¡Ese día güero Chicago! ¡Todos y famosos! ¡Ana Leisi! ¡Marilín! ¡La famosa Mari! ¡Cómo dice! ¡Todos y famosos! ¡Esta va a la! ¡Vale! ¡La Danza de los Égidos! ¡Leyenda de los Égidos! ¡Venga dice! ¡Los reyes de las exclusivas! ¡Esta noche contigo Pocanisis! ¡Inparable Chino! ¡Y Rosa! ¡Jugo Martínez! ¡Vale! ¡Leyenda de los Éxitos! ¡Para Pulsanes! ¡Imparable! ¡De los Éxitos! ¡Palcillón de los López! ¡Llego Ramírez! ¡Para Pulsanes Jimmy! ¡Con el Grupo! ¡Pulsanes de God! ¡Con el Caballero! ¡Vale! ¡Grupo Cunguara! ¡Ajá! ¡Oye el Salvador! ¡El famoso del Barrio! ¡El famoso Celito! ¡Cinco Junio! ¡Cinco Junio! ¡Pas el Maio! ¡Papamaña! ¡Para el Díaz! ¡Venga para el Tuso! ¡Trショa! ¡Jigis! Para la famosísima cebollita Yo te pasé y gané al lado Esta noche ¿Cómo dice? Barrio Solidero TV Barrio Solidero TV Oye, en Los Ángeles, California Para un lechizo Esta noche Que se escuche, que se escuche, chicos Deja el saludo Todo lo magnífico de la cumbia El internacional Roca, Roca, Roca Enquanto Vasquez Poncho Pérez, David y Don Solidero Venga para allá Chino, Alex, Beto, Guillo, Cocholo, Valdez Chiquilín Esta noche Cocholo, Valdez Oye, que el sabor es Los imparables de la zona West Calle 26 ¡Ah, así de fácil! ¡Ajá! Los nuevos de los nuevos La izquierda de los éxitos Esta noche Y los imparables 23 exclusivas Pueba, que el favor es Y son de las magras Una vez más Pueba, que el club es Ejito Cayo, Pedro Morales Unica y de los trimes La banda de Paseí de Nueva York Hoy ¡Y el presente! Para el famosísimo Otro chorrequito en la cueva, hasta allá se va a saludar, venga Pablito Nagra, mi chamaco Mickey, suave suave dice, échale el sabor, como dice, para Barrio Sonia del Ocadero, Visto Vientes, para Humberto Morales, que la brilla, para los solinos cernura, toda la banda de Pensilvania, cuando nunca hay quiero, Visto Vista 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 V En Los Ángeles, California Mi chamaco Lobo Imparable Chino Palamari Imparable Silencio Para mi chamaco Smokey Los Ángeles Sonidera Tremendo la rumba Sabón, sabón Guara Para ti, nombres y caballeros Este momento para todos ustedes Hoy en este programa Superpecial Carguesí La gente que nos acompaña En este lugar Carguesí, nombres y caballeros Hoy avanzamos repetito El tiempo apemia En este programa Para todos ustedes Gracias